La Paz Amigos, estamos en La Paz, provincia de Entre Ríos. Todos los días que estamos por salir a pescar son especiales y algunos más especiales que otros. Bueno, hoy en una presentación, en una unión especial, hace poquito decíamos que faltaba la definición de una fuerza más, de una marca más que se suma a este proyecto de Master Fish, de Astillero La Paz, junto con Tiempo de Pesca y Paraná Artificiales. Y bueno, Juli, presentá formalmente quién se suma a este proyecto. Bueno, gracias a Dios, se sumó la marca Okuma, donde hoy tenemos a nuestros amigos Darío y Mario representándolos. Así que bueno, esperemos que salga todo bien. Creo que ya arrancó siendo un éxito. Así que bueno, Darío, bienvenido. Darío, Mario, a partir de hoy, parte de la familia. Bueno, del lado nuestro, agradecerte. Cuando me comentaste de esta idea, lo hablamos con Mario y creo que demoramos 25 segundos en decidir que sí. Casi ni hablamos de qué hacer en conjunto, pero sabíamos que queríamos estar con ustedes porque los conocíamos, sabemos qué clase de gente son, de empresa son, tanto ustedes como los chicos de Los Señuelos y como Pablito. Así que nuevamente, gracias por invitarnos, gracias por hacernos parte de este proyecto y bueno, para adelante. Marito, cuando hablamos de lo que es Masterfish, que en el transcurso del día vamos a ir comentando bien de qué se trata, bueno, primero, yo lo digo viejo, viejito querido, un gusto que estés acá. Y bueno, el equipo que tenés en la mano es el equipo que se va a ir con cada Masterfish, que se lleve el pescador, el que elija esta lancha, ¿no? Exacto. A ver, este equipo se conforma más allá de la presentación que hicieron, por una pasión que es lo que nos une a todos. Sí, ahí está. Que es la pesca. Buenísimo, buenísimo. Es la pesca, ¿no? Buenísimo, me encantó lo que dijiste. Y cada uno de los que compone este equipamiento, las lanchas que diseña Julián, desde el astillero La Paz, tiempo de pesca, un referente, para el artificial que se suma con una línea de señuelos increíble, y Okuma tenía que estar. Tenía que estar. Tenía que estar. Y teníamos que estar juntos, Pablo, de nuevo, para todo esto que se está gestando. Y se está gestando por pasión a lo que ustedes están apuntando, la pasión de la pesca. Y para eso, el equipo va a estar conformado por la embarcación, que ustedes la van a ir viendo a través de las imágenes, junto con un equipamiento de Paraná artificiales, un set de señuelos. Diez. Tiempo de pesca que va a estar aportando también sus remeras, sus cosas firmadas por don Pablo Di Santi, y un equipamiento de Okuma para el bike, algo que se adapta perfectamente para los diseños de lancha que estamos presentando hoy día. Pero toda esa comunión está dada por el sueño de lo que es la pesca deportiva. Eso es lo que nos está uniendo a esta firma. Soñar con la pesca deportiva, el respeto, las cosas que nos unen, la locura, ¿eh? Y para que ustedes lo disfruten, y para que ustedes tengan acceso a todo el equipamiento que van a ver, junto con Masterfish, van a tener todo ese equipamiento arriba de la lancha para que ustedes lo puedan disfrutar. Me encantó, Mario. El menor de los pillus. El menor de los pillus se los presento, el menor, pero el mayor de los picantes de la familia. Mi amigo Brian, bienvenido, gracias por estar acá en representación de Paraná Artificiales, Brian. Bueno, yo le quería agradecer a todos, a los muchachos por todo lo que dijeron, y bueno, como ellos mismos nombraron, la marca Paraná Artificiales se suma a este gran grupo. La verdad que estamos muy contentos que hayan confiado también en nosotros, Paraná Artificiales. Y bueno, en mi caso, es mi primera experiencia acá en La Paz, no conocía, así que bueno, espero que seguramente va a salir todo muy bien, porque con este equipo acá que tenemos, no tengo duda, y bueno, espero que pasemos un gran día juntos, así que bueno, seguramente va a ser así. Yo con un grande como Pablito, que me trajo acá, así que estoy muy agradecido a todos. Un gusto, hermano. Martín Cho, algo importantísimo para que las cosas vayan para adelante, es laburar en equipo, es laburar codo a codo, Martín y Julián, Astillero La Paz, ahí bien grande en el pecho. Martín, gracias, una vez más, por confiar desde hace muchos años en Tiempo de Pesca. Gracias de corazón te lo digo. Gracias, muchas gracias. Y, por supuesto, como siempre, mi respeto, mi admiración, y mi agradecimiento a los guías, de los cuales aprendo, los cuales nos hacen pescar, los cuales nos hacen pasar días agradables, no solamente por el pescado en sí, sino por todo, por el compartir, y porque ellos nos contagian, y ellos nos comparten sus conocimientos. Así que, los muchachos, el Franci, el segundo astilio, que van a ser parte, y van a timonear nuestras lanchas. Gracias, muchachos. Estos son los guías de La Paz, y en ellos también, el agradecimiento extensivo a todos los guías. A todos los guías. Gracias, muchachos. Bueno, ¿está toda la presentación? ¿Está todo hablado? Esto, sí, se merece un aplauso. Esto se merece un aplauso, me encantó. María, María, muchas gracias, detrás de cámara, como siempre. Ahí está, la gente que saluda también, al estilo de Tiempo de Pesca. María, gracias por ser parte, gracias por esa energía, por esas ganas, y por todo lo que ponés ahí, detrás de cámara, en la edición y en todo. Marianito, querido, un abrazo, y bueno, vamos a pescar. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Eso! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Hielo enmeladito. Arrancamos con los chiquilines. Arrancamos con los chiquilines. Vamos al agua, chiquilines. Vamos. Ahí está. Pablito está con las morenas y yo le sigo teniendo fe a Paraná. ¡Gracias! El Paraná, gente, vuelve a darnos otra oportunidad. Después de tres años con una sequía, con una bajante histórica, estaba realmente muy, muy, muy pobre la pesca. Y hoy, a lo largo, a lo largo de todo el Paraná, hay mucha presencia, hay mucha presencia de estos doraditos chicos y medianos. Mucha cantidad. Así que, muchachos, cuidémoslo. Aprovechemos, aprovechemos esta, aprovechemos esta, esta remontada del río, como les digo, después de la gran bajante. Porque estos pescados, estos dorados, como les digo, a ver, acá estamos en La Paz, pero estamos pescando dorado en el Paraná Bajo, donde estuvo durante años con una pesca muy pobre. Y no me van a dejar mentir los guías, los pescadores que pescan, no sé, en Rosario, en Arroyo Seco, en San Nicolás, en Puerto Gaboto, en Santa Elena. Y bueno, puedo nombrar un montón de lugares, mirá, allá clavaron otro. Margen, bueno, provincia de Buenos Aires, provincia de Entre Ríos, provincia de Corrientes, margen santafesino. Hay mucho, hay mucho doradaje, hay mucho doradaje. Cuidémoslo, cuidémoslo. Y la gente, las personas que están en los escritorios, tomen dimensión de lo que es la pesca deportiva en nuestro país, tomen dimensión lo que mueve, lo que mueve el turismo. Con esto trabajamos todo, con esto trabajamos todo. Y tomen conciencia toda la zona pesquera, que trabaja un kiosco, trabaja una verdulería, trabaja una estación de servicio, trabaja un guía, trabaja un fabricante de lancha, trabaja un fabricante de señuelos, trabaja los moreneros, trabajamos todo. Trabajamos todo, gente, tomemos esto, esto se lo digo así, en este momento. Y lo repito, a lo largo de todo el Paraná, volvió a ver dorados. Volvió a ver dorados. Hay mucho doradicto así, hay mucho doradicto así, que han nacido hace unos meses, con el repunte de agua, se han llenado de agua nuevamente los bañados, los esteros. Pongámonos las pilas todos, pongámonos las pilas todos. Los gobernantes, los que ponen las leyes, fauna, prefeitura, cuidemos, cuidemos esto. Cuidemos esto, mirá, estoy hablando acá, ahí levantaron otro hermoso dorado, mirá Braia, mirá, mirá que hermoso pescado. Mirá que hermoso pescado. Mirá que hermoso pescado. Esto se lo estamos mostrando y se lo estamos diciendo así, así, gente, el río nos vuelve a dar una oportunidad. No la desaprovechemos, no la desaprovechemos. Dejemos que estos dorados crezcan. Dejemos que estos dorados crezcan. Yo entiendo, porque también entiendo al islero, también entiendo un montonazo de cosas, pero hay cosas que están hechas al mamarracho. Los frigoríficos, las matanzas, las exportaciones de pescado y cosas que no van, que no van y que hacen unos desastres infernales. Y el Paraná nos demuestra que, a pesar de todo, es fuerte, es el mejor, es el más grande del mundo. ¡Vamos arriba! ¡No, qué hermoso dorado! Dice Darío que valía la pena armarlo. ¿A qué? Al serrano. ¡Uh, papá! ¡No, mi hermoso bicho! ¡Pentacular! ¿Con qué caña, Julián? Con la Waypower y el serrano. Ambos de Opuma, por supuesto. Impresionante. ¿Vamos al agua? Ah, ¿está grabando? Corresponde la devolución. ¿Vamos? Sí, sí. Al agua. Vaya. Seguía activo todavía, ¿eh? ¿Cómo arrancó? Seguía activo, ¿eh? ¿Cómo arrancó el equipo? ¡El equipo, eh! ¡Espectacular! ¡Ven! ¿Ven a pasear ahí? ¡No! ¡Hermoso pescado! ¡Hermoso pescado! ¡Hermoso! ¡Hermoso! Ahí estaba, en esa puntita. Ahí estaba, en esa puntita. Yo le presentí que estaba en esa puntita. qué lindo pescado, mirá, mirá qué hermoso dorado, cómo agarró ahí, ahí en la puntita es una puntita que muchas de las veces que vengo a la paz me da alegría ahí la boca del arrastradero y lo que son, bueno, los palpitos, saqué la carnada, le puse el ceñuelo hermoso, hermoso dorado, cambié de ceñuelo, le puse un color negro qué hermoso, hermoso dorado, agarró la, agarró la bananita negra de Paraná no me pasá el guante que está por ahí, se voló, bueno, no importa, no importa a ver si está por ahí el guante, si lo quiero agarrar bien, no quiero que se resbale, está bien clavado el pescado qué hermoso medio día, mirá Marito, mirá qué pescado Marito, mirá qué pescado ahí está, voy a ponerme el guante estábamos buscando un pescado lindo, voy a poner el guante para que no se me resbale qué bien clavadito que está, hermoso hermoso dorado, hermoso dorado, hermoso, hermoso pescado bueno amigos, en este día de de mucho sentimiento, de mucha alegría acá está, le compartimos esta alegría de de, bueno, de toda esta unión, ahí está el Paraná artificiales adentro de la boca de este hermoso dorado es un señuelo de paleta 2, una banana paleta 2 ahí está, con ese hermoso equipo Kuma en la, en la lancha que elijo y con este tiempo de pesca que día a día le agradezco por todo así que bueno, con esta unión con esta alegría y con este hermoso pescado en mis manos les digo a todos los amigos de tiempo de pesca y a todos los que confían en tiempo de pesca gracias por todo hermoso dorado hermoso muy contento oh vaya amigos que hermoso pescado que hermoso pescado amigos pescadores una vez más y como siempre tratando de inculcar esto cuidemos esta maravilla esto es una maravilla esto es pasión de multitudes gracias adorado sos gran parte de mi vida gracias por todo gracias por todo gracias por todo bueno, ahora si yo creo que vamos a ir a prender fuego Fran, vení acá acá, en primera plana Francisco Fernández guía de la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos un gran guía y mejor persona y tengo la dicha de que hayamos generado esta amistad gracias por todo Fran para que si un gusto bueno hermano y sabe que a ver te dije te dije hace un rato cuando saquemos un doradazo vamos a hacer una dedicatoria especial este no era un doradazo pero el momento si es importante porque te estoy abrazando y ese dorado y este momento se lo vamos a dedicar a tu gran amigo y hermano que se está alegrando desde donde estés se está alegrando por tus logros y te acompaña en esa emoción ¿eh? para Lamy para Lamy hermano para Lamy y para su familia esta es la emoción porque porque esta es la esencia de la pesca esta es la esencia de la pesca la pesca es más que sacar un pescado acá arriba la lancha acá arriba la lancha hay emociones acá arriba la lancha hay sentimientos acá arriba la lancha hay amistad hay familia esto es lo que siempre tratamos de de demostrar esta es la esencia del Franci emocionado dedicándole este momento a su gran amigo a su gran hermano a Damián y bueno estos son momentos fuertes que se viven acá que y lo voy a decir una vez más la pesca es mucho más que sacar un pescado gracias por todo gracias Pablo sé que por ahí no tenés palabra pero si lo querés nombrar vos al Damy mandárselo hoy y agradecéselo también porque él él te está acompañando en este momento si no tengo no puedo hablar tío la verdad gracias gracias hermano yo los invito para que vengan a pescar con él porque como les digo más allá de que sea un guía que la tiene recontra clara y que tiene tiene todos los lugares en su mente y ya la noche anterior está pescando su ya está pensando su recorrido y demás más allá de todo eso es buena gente y para mí eso es lo más importante ¿eh? así que gracias por ser parte de Tiempo de Pesca gracias mi loco gracias hermano mirá como quedó el negrito mirá mirá las mordidas ahí está para vos Dami yo le veo la sonrisa de Mario María le puedo pedir un minutito Mario antes de comer el asado un minutito que él exprese lo que quiere un minutito yo le pido me dejó mudo ahí son sentimientos como dijo Pablo Fran está pasando por su momento está con nosotros es un momento que también te llega nos vamos poniendo viejo y medio tierno no Valentín tiramos la caña soñamos vivimos respiramos y un pendejo como este como Pablo que son guachos que lo vi crecer hoy invitan a este viejo a compartir esto es Tiempo de Pesca esto es Tiempo de Pesca lo que sembramos con mi viejo nos vamos a prender fuego no lo podes dejar solo es un nene no lo podes dejar solo no lo podes dejar solo es un nene te darás cuenta después dice si no hay problema no no veni vamos pesca vamos vamos pesca lo voy a acompañar a Mario lo sé si se agarró el mismo pero 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 no no hermoso dorado era eso es lo que es si por lo que es cuando escalera la caña era Asalto a la es Bueno, yo creo que este momento merece un buen brindis y mi brindis de la parte de tiempo de pesca, yo quiero brindar más allá de la unión y de la fusión de estas marcas, de estas empresas, de estos emprendedores que somos, quiero brindar por la unión de la buena gente, gente seria, gente de palabra, con la cual realmente me da gusto sentarme a conversar, proyectar, generar, soñar cosas y por sobre todo también compartir con esta buena gente, así que de mi parte, por eso brindo y paso la posta para la parte de Okuma. Bueno, dale, gracias Padrito. Yo sé que voy a reír porque Mario está que se sale la vaina que quiere hablar. Mario va a hablar. Si hablamos los dos vamos a tener que, bueno, pero... Dale, pero sigue para dos programas, tres programas. Que sea fluido, diga lo que quieras. No, obviamente comparto las palabras de Pablo, desde el lado de Okuma, gracias nuevamente por la invitación y hacernos parte de esta loca aventura, estar todos juntos, brindo por eso y porque duren muchos años. Yo sé en el interior que va a ser así, porque conozco a las personas, a algunos los conozco de antes, a otros recién de hace un par de meses, también a la gente para narcisficiales, pero sé que esto va a durar mucho, así que brindo por una larga, larga comunidad, ¿sí? Todos juntos. Salud. Salud muchachos. Salud. Salud. Hablá, Mario. Hablá, Mario. Sacate la gana, Mario. Sacate la gana, Mario. Hablá, Mario. ¿Puedes decir? Sí, sí. No sé por qué me... A ver. Más allá de lo que dijo Pablo, de lo que dijo Darío, hoy arrancamos una historia, hoy arrancamos un camino, se están arrancando proyectos y muchas veces hablamos y criticamos de lo que se hace y no se hace por la pesca y esto es parte de lo que estamos proyectando para la pesca. Equipo, trabajar con el río, respetarlo, vivir, esto de compartir este asado y que diferentes empresas se vayan funcionando es un camino que tenemos que empezar a transcurrir, pero no solamente nosotros. Están invitados todos los pescadores a que sean esto. Vengan a disfrutar, vengamos a vivir lo que es la naturaleza. Yo brindo hoy por estas firmas que están unidas, que están tirando para el mismo camino, y que, bueno, que este río nos siga dando lo que nos viene regalando cada día, ¿no? Que por ahí es la esperanza que todo sueño pescador tiene de sacar un dorado y de disfrutarlo. Las empresas están para acompañarlo, ustedes están para vivirlo y entre todos estamos para cuidarlo. Salud muchachos. Salud. 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 Salud muchachos. Juli, a mí me gustaría escuchar a Martín. A mí también me gustaría escuchar. Sí, sí, sí. Martín, ahora la palabra de Brindy y Astillero La Paz. Yo te pido silencio, Julián. Martín. No, bueno, gracias por esta unión de esta gente que son todos muy buena gente, que es todo. Lo que primordiamos nosotros es tenerle el respeto y ser todos de palabra, como lo somos. Y, bueno, no soy de hablar mucho, pero gracias por compartir hoy el día acá en La Paz con nosotros. Nosotros nos vamos a meter todo lo que tengamos para hacer. Y, bueno, gracias a los chicos que son la base acá de La Paz de poder venir a disfrutar y saber a dónde tenemos que venir a disfrutar. Así que, bueno, muchas gracias por todo. Gracias. Salud. 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 Salud, Martín. ¿El menor de los pillú? No, yo también. Soy poco de hablar, pero, bueno, como decía Darío también, no conocía solamente a Pablo. Lo conozco hace más tiempo, pero después a los demás no los conocía y la verdad que son gente maravillosa. Les vuelvo a agradecer por incorporar la marca, nuestra marca Paraná Artificiales a este grupo y creo que vamos a tener muchas satisfacciones a lo largo de este recorrido que creo que va a ser largo. Así que, bueno, brindo por eso y le agradezco a todos. Aparte, hoy saqué un doradito bastante lindo. O sea que Iván no aparece más. No, Iván. Ya está. Iván, miralo por la TV. Ni para el banco el suplente quedaste, hermano. Gran parte de este momento los guía. Segundo a Tilio y Francisco, muchachos, gracias por todo y, bueno, si quieren expresarnos algo, para nosotros... Ya está todo dicho. Gracias a ustedes por venir, por conocer La Paz. Y por vivirla de una forma distinta. Con amigos y con mucha pasión. Qué gato. ¿Hermano? No, ya estoy de poco a hablar. Ya no hay nada para decir. Le agradezco a Juli, a Fran y a todos ustedes por tenerme en cuenta para estar hoy acá. Le agradezco el corazón y gracias por venir a disfrutar. Y a seguir pescando. Así es, vámonos. Gracias, gracias. Por la amistad. Gracias, María, ¿eh? Por la amistad. Ahí está. Salud. Ahí está. Salud. Salud, salud, salud. Salud, muchachos. Salud, 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 de estos doraditos hoy está lleno el Paraná se presiente se presiente se presiente el doradazo nos enfocamos la tarde en la búsqueda de un dorado grande tuvimos las posibilidades salimos de la zona de las barrancas que tuvimos hoy que había mucho dorado más que nada doradito, chico y mediano nos enfocamos la tarde a buscar algún dorado grande tuvimos la oportunidad se nos fueron y ahora se presiente que en este último ratito que tenemos de la tarde por ejemplo, ahí, 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 ahí está ahí está ahí está vamos Mario viejo vamos Mario viejo ahí está ahí está ahí está Mario viejo ahí está si señor si señor ahí está el doblete ahí está el doblete ahí está bien Pablo ahí está quedate con ese quedate con ese bien bien Mario bien mirá pescando bien Marito en una plataforma Pablo en la otra la comodidad mario como si estuviera armado yo estaba hablando que se presentía ¿eh? qué hermoso linda lindo ahí paro qué hermoso hermoso mirá, mirá, mirá mira, mirá sí es lo que necesitaba un telepoto papá vamos papá siempre sentía siempre sentía bien amigo bien bien ahí está la placa Marito bueno ahí está Pablo las cañas las cañas están dobladas las cañas están dobladas hermoso doble de tanto de lo que hablamos de la unión de la buena energía de la buena gente bueno acá acá está representada vamos vamos a levantarlo para que no sufran mucho hacer unas lindas fotos para compartirla quiero que vos cierres esto de hoy para mí es un honor te lo dije hoy te lo he expresado varias veces siempre desde desde hace muchos años siempre te vi te vi como como un referente por la manera de transmitir la pesca con pasión con respeto con la verdad sin dibujar nada a ver a vos te encanta la pesca con mosca y tal vez hasta si la tenés que preferir por momentos la preferís pero vos sos pescador y pescas con esto lo llevamos Pablo esto se lleva más allá acá no se trata de la de cómo lo pesquemos si es con mosca si es con bike casting si es el equipo este el equipo tal disfrutarlo 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 con esto con esta locura y como vos decís hoy me estás haciendo cerrar tu programa viniendo desde otro programa donde muchas veces la gente creía que estábamos enfrentados que competíamos nada que ver muchachos esto es lo hermoso que tiene la pesca esto es compartir disfrutar ustedes se perdieron muchas cosas se perdieron puteadas carcajadas llanto porque también es parte de la vida y parte de la vida es un cierre magnífico con un doblete Pablo Di Santi Mario D'Andrea Fran desde La Paz entre Río Marianito detrás de cámara Mariano que está detrás de cámara día sensacional a ver guardate las últimas palabras porque te pedí que cierres vos pero me quedó algo a ver y voy a tratar de ser muy breve y tal vez que quede como una enseñanza vos Marito me viste cuando yo arranqué con mi viejo era mocoso era así mocoso era un pibito y y muchos en el ambiente nos subestimaron y y vos no vos siempre y siempre me dijiste pendex dale dale que vas bien así que eso te lo agradezco y como aprendizaje nunca subestimar a nadie porque guarda que el partido es largo y y en un contragolpe te puede cambiar absolutamente todo varios que no han subestimado después se han agarrado la cabeza con con algunas cosas con el crecimiento que hasta que hasta le molesta eh y a vos nunca te molestó al contrario al contrario y siempre nos apoyaste y hasta nos empujaste y hoy mirá así como vos dijiste de un programa al otro yo represento tiempo de pesca vos al pato y acá estamos y para mí es un honor que vos cierres este programa a ver me picaste en punta mal guacho bien bien es por gente ya está punto la gente te quiere punto la gente te quiere la gente te quiere mal muchachos esto es lo que queremos esto es lo que queremos mostrar lo que queremos contagiar la unión el compartir de eso se trata acá hay más de que empresas que guías que marcas acá hay gente que se une y que tratamos de transmitir esto vengan a pescar ustedes muchachos y compartan gracias Francisco Fernández ahí está otro otro mocoso que lo vi lo vi así de gurí cuando veníamos a hacer te acordás las prácticas de mosca y venía a joder y el padre lo retaba dos pendejos y acá está el viejo chau muchachos chau chau listo ya está